Este es el Minnesota de hoy, tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 22 de junio, un centenar protesta frente a la Casa Blanca contra la separación familiar. Te diremos lo que la neurociencia nos dice sobre esta separación familiar. Proveemos con tips para crear un lugar de trabajo más seguro para los hispanos. Un programa piloto prueba carril exclusivo para autobús en Genevieve Avenue. Ahorra gasolina durante este verano. Comienza este fin de semana el Riddle Fest en Chicago. Boston evita una barrida por parte de los Twins. Argentina pierde y las críticas no se dejaron esperar. Jurassic Park se estrena este fin de semana en CMX Cinemas. Y conoce a Carmela y la forma en que ella vive la Copa Mundial. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente el MinnesotaDeHoy.com. Información verás y oportuna para la comunidad de habla hispana en Minnesota. El MinnesotaDeHoy.com es presentado por Genevieve Hulker. Explore Minnesota, Wisconsin Dales y por CMX Cinemas. Explore Explore